¿Quién de los niños sabe cuál es el título de esta noche? ¿Cuál es? El cielo anuncia al Salvador. ¡Wow! ¿Qué título? ¿Qué título? El cielo anuncia al Salvador. ¡Qué hermoso! Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas. No sé si no lo gustan en la Biblia. Yo lo voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, San Lucas, capítulo 2, del versículo 11 al 14. El versículo 11 nos dice, Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal. ¡Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre! Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Amén! ¡Amén! Hermanos, creo que es un tiempo muy oportuno, un tiempo muy especial en esta temporada de la Navidad, para recordar un evento maravilloso que marcó la historia, que marcó tu historia, mi historia. En una historia donde entramos tú y yo, donde entra todo ser vivo de la tierra. Es aquella historia que nos habla del nacimiento de un niño. Quiero decirles que esa noche, que ese niño nació, nacieron muchos niños. En esa ciudad donde ese niño nació, nacieron muchos niños. En esa región, en toda parte de la tierra nacieron muchos niños. Pero, entre esos niños, había uno especial, según el Evangelio, de San Lucas lo dice. Pero quiero hacerles una pregunta, niños. O no. Hágale una pregunta al que está a su lado. ¿Quieres saber qué especial, por qué era especial ese niño? A ver, los quiero ver a todos. Quiero ver a los niños interactuando. ¿Por qué ese niño era especial? ¿Quieren saber por qué ese niño era especial? Pregúntenle. ¿Quieren saber, quieren saber por qué ese niño era especial? Vamos a ver. Ustedes también, hermanos. Pregúntenle al que está a su lado. Pregúntenle a su hermano. Pregúntenle a su vecino. ¿Quieren saber por qué ese niño era especial? ¿Lo quieren saber? ¡Sí! ¡Aleluya! Vamos a leer en San Lucas 2, del versículo 10 al 11. El versículo 10 nos dice, Mas el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El 11 nos dice, Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador. Que es Cristo, el Señor. Ahora, ¿Por qué era especial ese niño? ¿Por qué era especial? ¿Por qué? Porque era nuestro salvador. El salvador del mundo. Tu salvador, mi salvador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lucas nos presenta estos eventos no solo como un registro histórico de lo que pasó en esa noche, en esa época, sino que también nos hace recordar y recalcar las promesas de Dios para su pueblo. Para usted, para usted, para usted, para todos los que estamos aquí y para todas las personas que habitamos en la tierra. Una de esas promesas que Dios hizo en su pueblo es la vida eterna en Jesús. Por eso, ese niño era especial. Por eso, él mandó a su hijo unigénito que naciera esa noche. Que se convirtiera en un hombre por perdón de nuestros pecados. El número uno, como dijimos, es la vida eterna en Jesús. Primera de Juan 5.11 nos dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida es su hijo. Amén. ¡Aleluya! ¿Quién cree esa palabra? ¡Dígame y denle un aplauso al Señor! Y créanlo, hermano, créanlo. El segundo es el perdón de nuestros pecados. En Primera de Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Él es el único. Niños, quiero decirles que esta noche el Señor les dice que Él es el único que puede perdonar los pecados. Él es el único que los puede limpiar de toda maldad. ¿Ustedes lo creen? ¡Amén! A ver, niños, ¿quién es el salvador del mundo? ¡Amén! No, pero duro, vamos a decirlo. ¿Quién es el salvador del mundo? ¡El Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Quiero decirles que este niño, siendo el salvador, el Rey de Reyes, el Señor de señores, nació en un estadio. Fue acostado en un pesebre. ¿Alguien sabe, niños, ustedes, qué es un pesebre? ¿Qué es un pesebre? Vamos a ver, niños. Quiero ver que interactúen. Quiero verlos. Ustedes son unos niños sabios, hijos del Señor. ¿Qué es un pesebre? Vamos a ver, ¿qué es? Vamos. Sí, díganme. ¡Amén! Así es. Un pesebre es un recipiente donde comen los animales que están en el estadio. Ustedes se pueden imaginar que el Rey de Reyes, el salvador del mundo, pudiera nacer en un pesebre cuando Él pudo haber nacido en un castillo. Cuando Él pudo haber nacido en una cuna de oro, pudo haber sido envuelto en las mejores sábanas con hilo fino, pudo haber tenido las mejores niñeras del mundo. ¿Sí o no? ¿Lo creen? Amén. Pero no, nació en un pesebre. ¿Por qué? Por ti y por mí. ¡Sí! ¡Aleluya! ¿Lo creen? ¡Sí! Quiero decirles que esa noche Monetija al principio no solo ese niño nació, nacieron varios niños, pero ese niño era especial y nació en un pesebre. Los otros niños, posiblemente, ellos tenían donde nacieron. Posiblemente unos nacieron en cuna de oro, posiblemente otros no. ¿Me entienden? Como ustedes, niños, cuando nacieron, ustedes nacieron en el hospital con sus sabalitas calientitas, sus padres, sus familiares felices de que ustedes estaban ahí, venían, estaban listos para nacer. Sus padres, sus familiares estaban felices de celebrar el nacimiento de ustedes. pero ustedes tenían una punita, tenían ropita y ese bebé no tenía nada. Ese bebé no tenía nada. No tenía un hogar digno donde nacer. Él nació en un pesebre. Creo que todos sabemos que los papás de ese niño especial eran María y José. ¿Sí lo saben, niños? Amén. Wow. Nació en un establo, fue acostado en un pesebre. que gran guau, de verdad, amén, aleluya. Que gran lección nos da el Señor. Me da nostalgia, me da sentimiento de que el rey de reyes nos da una gran lección de humildad. Haber nacido en ese pesebre cuando él pudo haber nacido en un castillo, cuando su madre pudo haber sido una reina, su padre pudo haber sido un rey. ¿Sí o no? Pero no. Dios escogió a María, una mujer humilde, pobre económicamente, pero con un corazón noble, rico, con un corazón sincero. Lo mismo era José. Déjeme decirte, hermano, que ese niño nos da una gran lección, una lección de humildad. que ese nosotros como seres humanos no tenemos ni un granito de humildad. ¿Por qué? Somos ególatras, somos egocéntricos, queremos todo para nosotros y aunque seamos cristianos no pensamos en el problema. En la Navidad, en esta Navidad, es la mejor época para mí, me encanta. Amo la Navidad desde niña y sé que todos los niños que están aquí aman la Navidad. ¿Ustedes aman la Navidad, niños? ¿Pero por qué aman la Navidad? Déjenme decirlo, yo lo sé, por los regalos. Por los regalos. Por eso aman la Navidad. ¿No? ¿Por qué aman la Navidad? Por Jesús. Amén. Nosotros como seres humanos somos somos de verdad que somos egoístas porque solo pensamos en nosotros. En esta época, lo primero que pensamos es, Dios mío, ¿qué va a ser la cena de Navidad? ¿Qué platillo voy a preparar? Haré tamales como nosotros en Centroamérica, yo soy de Honduras, hacemos tamales, pollo relleno, cerdo relleno, pensamos en eso, en los mejores manjares que vamos a disfrutar. También pensamos, ¿qué regalo le voy a dar a mi hijo? ¿Le voy a dar el mejor carro? ¿Le voy a dar un iPhone, el iPhone nuevo que ha salido, el iPhone 13? ¿Qué le voy a regalar a mi esposa? Dicen ustedes los hermanos, los hombres, ay, le voy a regalar un carro del año, quizá le voy a regalar un Apple Watch, quizá le voy a regalar el mejor regalo. Pero somos egoístas, solo pensamos en nosotros mismos, no pensamos en los demás. Es verdad lo que yo digo, hermanos, no pensamos en los demás, en compartir Navidad, no solo es sentarte a las mesas, a cenar con tu familia, en dar ese intercambio de regalos, en estar un momento y hablar nada más en familia. No, la Navidad es compartir con los demás, con las personas que necesitan, esas personas que tienen la luz apagada, que no tienen la luz de Jesús en su corazón. Niños, si ustedes tienen uno, dos o tres juguetes, lo pueden compartir con los niños que no tienen, ¿sí o no? Si usted tiene mucha ropa y hay un amiguito suyo en la escuela, su vecino, o los niños de nuestros países que necesitan, nosotros también podemos hacer algo por esos niños. Ustedes pueden compartir. ¿sí o no? ¿A ustedes les gustaría compartir con los demás niños que necesitan, con los niños que no tienen juguete? ¿Sí les gustaría compartir? ¿Les gustaría a esos niños hablarles de Jesús? ¿Sí les gustaría? Yo les hago esta pequeña reflexión. Háganlo y verán, si ustedes lo hacen, esta Navidad será maravillosa y será de mucha bendición para ustedes, para su vida, para su hogar, para su familia. Dios le dará mucha prosperidad, no solo económicamente, porque la Navidad en eso se ha convertido gastos y gastos, ¿sí o no, pastor? Gastos que en las tiendas, que compran juguetes, que compran ropa, que esto y lo otro. No, no nos equivoquemos, la Navidad no solo es eso. La Navidad es el Salvador. La Navidad es encender esa llama que tenemos apagada. La Navidad es ayudarles a los demás a encontrar esa luz que solo el Salvador la da. No seamos egoístas, hermanos. Por favor, se los pido, compartamos con los demás, no solo económicamente, háblele del amor de Jesús y dígale que el Salvador nació, que el Salvador nació en un pesebre que vino a este mundo y se convirtió en hombre y que fue crucificado y resucitó al tercer día por usted, por mí, por salvación de su alma y nos dio un regalo que ese regalo no tiene ningún precio. No cuesta lo que cuesta un carro último modelo, no cuesta lo que cuesta un iPhone, no tiene ningún valor, es gratis, te lo llevas así, es sencillo, gratis. ¿Alguien sabe de qué regalo estoy hablando? Niños, ¿de qué regalo estamos hablando? De la salvación, la salvación de tu alma, la vida eterna que solo Él la puede dar. Él fue concebido, dice, Él no fue concebido por los demás niños que nacieron en esa región. ¿Alguien sabe cómo fue concebido el Salvador? ¿No saben? ¿Quieren saberlo? Él fue concebido, Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué bendición! Lucas, capítulo 1, versículos 34 y 35, nos dice, Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? ¿Por qué no conozco varón? El 35, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso ese niño es especial, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Y como ese niño fue nacido en Belén de Judea, el día del Rey de Rodes, vinieron unos pastores. Esos pastores, ¿a quién venían a buscar esos pastores? ¿Le venían a buscar a mí o lo venían a buscar a ustedes? A Jesús. ¿A quién? Amén. Amén. al niño al niño que acababa de nacer. Esos pastores vinieron a Jerusalén desde el oriente diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella he visto desde el oriente. Amén. ¿Quién lo cree? Aleluya. Su estrella he visto desde el oriente y venimos a adorarle y esos pastores le trajeron regalos, le trajeron muchos presentes. A ver, ¿quién sabe de los niños que presentan le traían esos pastores al niño Jesús? ¿Quiénes saben, niños? Oro, incienso y mierda. Le trajeron esos regalos. Ellos venían a buscar al Rey de los judíos, al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Saben de qué niño estamos hablando? No, pero yo quiero que me digan duro. Yo les voy a hacer la pregunta de qué niño estamos hablando y quiero que se oiga fuerte, que llegue hasta el cielo y que el Señor lo escuche. ¿De qué niño estamos hablando? ¡Eso! Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús para sacar la luz de hoy y su Señor de su amor. ¿Quién iba a pensar que un niño nacía en un peseo? Dios hecho hombre como tú, como ustedes, como el pastor, como mí. Iba a ser el Salvador del mundo. ¿Quién iba a creer eso? Nadie, ¿verdad? Que el Rey de Reyes y Señor de señores iba a venir a este mundo, a esta tierra a humillarse por nosotros. Nadie lo iba a creer porque Él es el Rey. Él es el Rey de tu vida, de mi vida. Él es el Príncipe de Paz y no solamente un Príncipe de Paz. Es el Salvador del mundo, el que nos dio la vida eterna. aunque no está comprobado que Él nació en Navidad, lo importante es que nosotros celebramos y recordamos ese nacimiento. Lo vamos a recordar toda la vida. ¿Sí o no lo vamos a recordar toda la vida? ¿Por qué? Porque Él mora en nuestros corazones. Él mora cada momento cuando usted abre los ojos en la mañana, cuando a respirar todas las bendiciones que usted recibe es por Él. ¿Sí o no? ¿Ustedes aman a Jesús, niños? Amén. Yo sé que muchos de los que estamos aquí decimos o creemos que estamos preparados para la Navidad. Pregúntele al que está ahí a su lado. Pero quiero que le pregunten, por favor, niños y hermanos, ¿estás preparado para recibir el regalo de Navidad? Pregúntenle, ¿estás preparado para recibir el regalo de Navidad? Vamos, quiero verlos a todos interactuando, niños y adultos. ¿Estás preparado, hermano, para recibir el regalo de Navidad? ¿Ya hicieron la pregunta, niños? ¿Sí? ¿Hicieron esa pregunta a su vecino? Pues déjame decirte, hermano, que ese regalo ya lo tienes. Dale un fuerte aplauso al Señor. sin necesidad de haber hecho nada. No tuviste que haber hecho nada. Niño, ustedes no tuvieron que haber hecho nada. Ese regalo lo obtuvieron cariño. ¿Por qué? Porque él mandó a su único hijo a esta tierra. Nació como hemos nacido todos y vino a este mundo a darnos salvación y vida eterna. Hermano, quiero decirte que Dios el Padre te ama. Él es nuestro mayor regalo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tienes ese regalo? ¿O tú quieres tener ese regalo en tu corazón? ¿Tú quieres recibir ese regalo? ¡Qué hermoso regalo! ¿Quién iba a creer que ese bebé que nació en ese pesebre iba a venir a cambiar la historia? ¿Iba a venir a cambiar nuestra historia? ¿Iba a venir a cambiar el mundo? ¿Quién iba a creer que el Rey de Reyes y señores de señores iba a darnos ese regalo que sólo Él nos puede dar? La vida eterna. Hermano, quiero decirte en esta noche que reflexión, que tengamos una reflexión del amor de Jesús. No sólo en esta época de Navidad, en todo tiempo. en todo tiempo. Tenemos que compartir este amor con los que lo necesitan. No sólo es venir a la iglesia, sentarnos, cantar, danzar, e irnos para nuestros hogares y ya. Tenemos que compartir ese amor, tenemos que compartir ese regalo que el Señor nos dio, ese regalo que lo obtuvimos gratis. ¿Qué obtuvimos gratis niños nosotros del Señor Jesús? Niños, vamos a ver, ¿qué obtuvimos gratis? Quiero que todos lo digan. ¿Qué obtuvimos gratis niños? Amén, obtuvimos la salvación, obtuvimos la vida eterna. ¿Sí? Amén. Hermano, quiero decirte esta noche que el Señor te manda decir que si tú entraste por esa puerta no es una conciencia que estés acá, sino porque Él así lo decidió. Él lo propuso en tu corazón, Él lo decidió para que vinieras a alabarlo y glorificarlo esta noche, pero sobre todo para que salgas bendecido, para que salgas lleno del Espíritu Santo, para que compartas este alimento espiritual con los que lo necesitan. No solo es económicamente darle un regalo, darle ropa, darle comida al necesitado, no, también hay personas que necesitan encender esa llama, esa luz, la luz que solo Jesús la da. Hay personas que están sufriendo ahorita porque han perdido un ser querido. con esto de este virus, de esta pandemia, hay personas que han sufrido tanto, que han perdido a muchos seres que no. Ellos necesitan ese amor, necesitan ese abrazo y cómo podemos ayudarlos nosotros, orando por ellos, visitándolos, si no se puede visitar, háblele por teléfono, pero hay que encender esa llama, esa luz que solo Jesús la da, ese consuelo que solo Él la da. Sí o no, en la escuela, niños, a sus amiguitos, a sus compañeros, a sus vecinos, ustedes pueden hablarles del amor, ustedes pueden hablarles de ese regalo divino que solo Él lo da. les dejo de tarea cuando regresen a la escuela de estas vacaciones que le hablen a sus amigos, que le hablen de Jesús y verán que el Señor, el Salvador del mundo, bendecirá mucho más. Amén. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Niños, ¿quién era aquel niño que nació en el pesebre? El Salvador del mundo. Él, el Rey de Reyes, Señor de señores. Quiero pedirle a todos los niños que pasen aquí enfrente, vamos a orar por ustedes. Quiero pedirle a la hermana Caridad y a nuestro pastor y a los líderes que nos ayuden a orar por los niños. Y que todos nos pongan a la iglesia, extiendan sus manos. Cierren sus ojitos, niños, vamos a orar. Quiero invitar a la hermana Maribel también que venga aquí enfrente.